... Señores, 22 horas 41 minutos, estamos en vivo desde los estudios de Monte Carlo Televisión, esto es Uruguay Decide, Daniel. Estamos con el señor Ministro del Interior, Eduardo Donomi, y el señor Director Nacional de Policía, Julio Huartich. Ministro, desde que dijimos que este martes nos iba a visitar, nos han llovido centenares de preguntas de la gente, todas similares, ¿qué hay que hacer para mejorar la seguridad? Porque, usted lo habrá escuchado, por muchos lugares, el que no le robaron, le robaron a un primo, a un sobrino, a un amigo, le entraron a la casa, qué sé yo. Y eso sin hablar de que hace pocas horas robaron en la casa del propio jefe de policía de Montevideo. La primera pregunta, porque después de esta otra le vamos a hablar un poco más extenso, que la gente se queja, o no se queja, se queja, y usted lo sabe. Usted vive en un barrio común de Montevideo. Sí, sí, y es lógico que se queje. Acá nadie discute si hay problemas de seguridad. Estamos todos convencidos que hay problemas de seguridad. Lo que hay que discutir es cómo se soluciona. Ese es el tema. Y la pregunta que hay que hacer, yo creo que hay que consolidar lo que se está haciendo. Nosotros empezamos a tener, digamos, aportes favorables, o sea, resultados favorables este año. Después de cuatro años de llevar adelante un proceso de reforma y yo creo que desde enero, a partir de la videovigilancia nueva, el nuevo tipo con cámaras digitales, alta definición, respuesta asociada a las cámaras, empezó a haber resultados. Y poco tiempo después empezó a haber resultados en experiencia piloto, de hecho con las unidades de respuesta de la policía de Montevideo. Esto se estaba haciendo desde el año pasado. La experiencia piloto consistió en hacerla, no con la gente que la estaba llevando adelante antes, sino con gente entrenada en los grupos de reserva táctica y empezó a dar resultados. Para nosotros es auspicioso y creemos que hay que seguir. Bien, consolidar lo que se está haciendo. ¿Eso implica, Ministro, que si el ganador de la elección es el doctor Tabaré Vázquez, usted sigue al frente del Ministerio? No, esa pregunta me la hacen muy seguido. Bueno. Yo he respondido muy seguido. A ver, responda ahora, porque de pronto vio que los hechos son dinámicos. De pronto hoy viene con la sellada y dice voy a seguir en el Ministerio del Interior si gana Tabaré Vázquez. No, yo soy coherente con la respuesta. Esperemos el resultado electoral y después discutimos el tema. Las prioridades hoy son dos. Una, del punto de vista del Ministerio, que es seguir consolidando lo que se viene haciendo. Y desde el punto de vista político, para mí la prioridad es ganar las elecciones. Ganadas las elecciones, entramos a considerar si se necesita la continuidad de las personas. Puesto que ya contesté que es imprescindible la continuidad de las políticas. Desde el punto de vista policial, Director Huarteche, ¿qué información manejan ustedes a propósito del asalto a la casa del jefe de policía? Desde el punto de vista policial, nosotros tenemos una investigación abierta. Y cuando digo abierta, digo con mente abierta. Pensamos en principio que se trata de delincuentes comunes. Y en esa dirección estamos trabajando. Pero con la mente abierta. ¿Qué significa la mente abierta? Que manejamos todas las posibilidades. Manejamos todas las posibilidades como lo hacemos en todos los hechos. En realidad, en todos los hechos, practicamos lo mismo. Sea un homicidio, un hurto, una rapiña, siempre tenemos que tener la mente abierta para aceptar todas las posibilidades que se pueden manejar. Claro, porque el Ministro dijo que había algún tinte político detrás de esto. ¿Podía ser? No lo dije necesariamente referido a un solo hecho. Lo dije referido a varios hechos que a partir del 26 de octubre y antes del 30 de noviembre se vienen dando algunas situaciones raras y dije que en este caso lo que hay probado es que se tiró una piedra, se esperó a ver qué movimiento había y que luego se robaron cosas de valor más sentimental que material y que a mí me resultaba raro. Y dije, respecto a otras cosas, que cuando el Frente Amplio lanza una campaña, por ejemplo, de propaganda, hay gente que agrega lo suyo y organiza banderazos barriales. Y que cuando se lanza una campaña que está centrada en la inseguridad, hay gente que trata de demostrar con mayor fuerza esa inseguridad. Entonces aparecen situaciones, protestas o cosas que se preocupan más por mostrar una situación que lograr resultados. Si me permite, Fernando, vayamos directamente al punto que mencionaba Huarteche respecto a que es una investigación abierta, con cabeza abierta, se encargó de enfatizarlo, pero que en principio se trataría de delincuentes comunes. Lo que se entiende, y si se me permite utilizar un lenguaje popular o vulgar, es que se le fue la moto con aquello de determinar que el asalto a la casa del jefe de policía tenía connotaciones políticas. No, yo no lo dije exactamente así. Que no le había gustado el resultado de la elección a quien hubiera cometido el asalto. No solo eso, le dije que el que estaba llevando adelante determinadas protestas, determinadas cosas que para mí tienen un tinte raro. ¿Y tiene pruebas, ministro? Porque se la van a exigir. El diputado, el diputado no, el candidato Luis Lacalle afirmó que el primero de diciembre, a las diez y media de la mañana, van a empezar a gobernar. ¿Qué prueba tiene de que va a empezar a gobernar? Lo pudo afirmar, pero no lo afirmó. El primero de diciembre, a las diez y media de la mañana, vamos a empezar a gobernar. Y vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. O sea, usted compara su afirmación con esa. Yo estoy dando una opinión, no estoy haciendo una investigación. Acá ustedes trajo al primer policía, porque el primer policía no es el ministro, es el director de la Policía Nacional, y trajo al que trata de orientar... Políticamente a mí. Entonces, yo doy una opinión que no es una investigación, es una opinión. Hay cosas... No hay una contradicción entonces con lo que señala el director de policía. No, porque el director de la policía dijo, pensamos que son delincuentes comunes y dejamos abiertas las posibilidades. Cuando usted dice que hay cosas extrañas, ministro, además de esto, a la casa del jefe puede ser aquellas pedreas, a los autos, en los accesos, ¿qué otras cosas? Eso también, por supuesto que también. Ha habido cosas que en este país pasan en determinados periodos y no pasan en otros. Entonces, cuando eso sucede, uno dice, pero, caramba, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué se hace una protesta de algo que pasó hace ya algún tiempo? Entonces, yo digo, esto me llama la atención. ¿Intencionalidad político-partidaria, sectorial? Lo aclaré y está grabado. Dije, yo no creo que esto responda a una directiva partidaria, si a una molestia de algunas personas que no les gustó el resultado electoral y tratan de hacer cuestiones que acentúen el tema central para quien estaba llevando adelante una campaña, que era la inseguridad. ¿Fue una opinión? Ministro, recién decía que uno de los objetivos es profundizar lo que se viene haciendo en su cartera de cara al futuro. Y hablaba y ponía como ejemplo lo que se está haciendo en los últimos cuatro años. ¿En el primer gobierno del Frente Amplio no hubo mejorías en el tema de seguridad? Mire, en el primer gobierno del Frente Amplio fue en el primer gobierno desde el 90 en adelante que los delitos contra la propiedad bajaron, un 4%. Eso se produjo sumando los hurtos y las rapiñas que en conjunto bajaron a pesar de que subieron las rapiñas. Entonces, ahí hubo un logro. Yo creo que también hubo un aporte en lo que es la política de humanización de cárceles. Y hubo un enfoque de la seguridad diferente al de este periodo porque cuando se empezó a gobernar las prioridades claras para la gente eran el empleo, el salario, las jubilaciones, la producción, el comercio, la educación y fue lo que se priorizó en el presupuesto. Recién después vino la seguridad. En este periodo se planteó la seguridad como prioridad, así se lo dijo en la campaña. En la campaña electoral se dijo que en términos corrientes se iba a aumentar el presupuesto por lo menos en un 50%, así se lo aumentó. Ese presupuesto se terminó también en un intercambio multipartidario, una comisión multipartidaria que se dijo dónde había que invertir. Eso se cumplió y permitió encarar la seguridad de otra manera. Y para el próximo periodo, ¿cómo la ve? Ah, yo veo... En este dibujo que está haciendo. No, no, yo creo que hay que mantener la prioridad junto a otra, por supuesto, no es la única. Eso... Creo que hay que mantener lo que se ha hecho en cuanto a la reestructura, para mí es fundamental. ¿Por qué la reestructura? Porque de un tiempo a esta parte ha cambiado la forma de comentar los delitos. Ha cambiado la actitud del delincuente, fundamentalmente a partir del año 2002. Y la policía no estaba en condiciones de atender ese cambio en la delincuencia. Ahora hubo cambios para responder correctamente. Y esos cambios hay que fortalecerlos y de alguna manera hay que profundizar algo que no se ha podido hacer, que es la capacitación, la educación para la nueva forma de funcionamiento. ¿El presupuesto del Ministerio va a ser el mismo? No, eso yo no lo puedo afirmar. Bueno, si usted quiere, si dependiera de usted. Y yo creo que tiene que mantenerse... En los niveles actuales, 800 millones aproximadamente. No, no sé exactamente, pero no debe tener una caída muy grande, pero eso es una opinión que debe complementarse con otras prioridades, y eso siempre hay que discutirlo. Pero si usted me dice a mí, yo digo, bueno, sí, hay que seguir aportando. Director Huarteche, corríjame si algún dato no es exactamente así, no es preciso, pero es información básicamente de policía técnica. Hay 43.000 ladrones, 8.800 rapiñeros, 800 copadores o gente que está investigada por ese delito, y 4.000 traficantes. Grosso modo, ya que estábamos hablando del tema del estadio, en fin, un estadio centenario lleno en un día de un clásico es algo así como 60 y pico de mil personas. Acá estamos hablando de algo más de 56.000. ¿Ese dato es correcto? ¿El número de delincuentes que ustedes manejan? Sí, esa es la cantidad de personas que han tenido antecedentes en los últimos 10 años. Bien, o sea que... Quizás muchos de ellos dejaron de iniquir, no lo sabemos. Bien, pero lo cierto es que sería el núcleo duro, digamos, de la delincuencia en Uruguay, ese número. Quizás el núcleo duro sea menos. A ver, ¿cuánto? Nosotros pensamos que unas 10.000 personas o 10.000 personas que han tenido antecedentes son el núcleo más duro. El núcleo más duro. ¿Cuántos policías hay? Bueno, 17.000, porque ahí hay una contradicción, se dice que tenemos mucho más policías que otros países. Pero en realidad en otros países hay servicios que la policía tiene acá y allá no los tiene. Por ejemplo, migraciones en otros países forma parte de otro ministerio, identificación civil forma parte de otro ministerio. Es decir, que se suman unidades no operativas a la policía, lo cual para nosotros en nuestra organización creo que está muy bien. Claro, la pregunta es si hay el número de policías en proporción a la cantidad de habitantes. No, nosotros creemos que ese es un punto muy viejo. Es decir, relacionar la cantidad de policías con la cantidad de población, eso ya está perimido. Ajá. Hay otras cosas. ¿Cuál es el nuevo paradigma? ¿Cuál es? No, el grado de delincuencia, la urbanización de determinada zona, la cantidad de población flotante que tiene una determinada área, la cantidad de asentamientos que pueden haber en un determinado lugar. Es decir, hay una cantidad de elementos que tienen que analizarse. Bien. También la zona rural. Ahora, en función de eso, el número de policías para atender, ¿ese nuevo escenario es el apropiado hoy? No, no es el apropiado todavía. ¿Falta? Sí, falta. Especialmente del interior. ¿Acá que el ministro le puede pedir? En el interior nosotros todavía tenemos la dotación del año 1960 en muchas jefacturas. Todavía tenemos la misma dotación que en el año 1960 cuando en todas las jefacturas se han creado nuevas unidades fruto de la especialización en la que necesariamente tuvo que incurrir la policía para poder adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Está más difícil para reclutar policías, ministro? Me permite antes, porque yo creo que hay que poner otro elemento arriba de la mesa. Y es la relación entre la cúpula y la base de la policía. Nosotros... ¿La cadena de mando? No, no, la estructura. A ver. Nosotros ingresamos prácticamente 2.000 policías en determinado momento y la cantidad de policías que correspondieron a la calle fue muy poca. Entonces, nosotros estamos repasando y haciendo las cosas al revés. ¿Cuánta gente tiene que estar en la calle y cómo se estructura hacia arriba para que no quede más gente arriba que abajo? Y eso es un estudio que estamos haciendo y que va a haber que tenerlo en cuenta cuando se observe si la cantidad de policías son adecuados o faltan. Hay que reorganizar. Y más o menos, perdón, ¿cuántos estarían faltando de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes? No sé exactamente el número. Sé, por ejemplo, que ahora Montevideo tiene 600 vacantes ya de los policías que tenía signos. Porque se han retirado, han sido dados de bajas. ¿Alguien nos escribe diciendo que hay muchos policías asignados a la Intendencia de Montevideo? No, pero esos, en realidad, son policías eventuales. Es decir, el sueldo lo paga la policía de Montevideo, la Intendencia de Montevideo y el entrenamiento lo hacemos nosotros y el armamento se lo damos nosotros. Pero el sueldo lo paga la Intendencia. Eso es para cubrir el déficit que se produjo con el 2.22 que se ha reducido. ¿Es que para colaborar con los inspectores? Exactamente, para todas las tareas que la Intendencia sí existe con otros organismos, como ACE. Y también contrata secundaria, Ministerio de Educación, UTE, Banco de República. ¿Se pueden cubrir esas? Están por fuera de los 17.000. ¿Se pueden cubrir esas 600 vacantes? Se pueden. ¿Rápido o no? Se pueden cubrir. Bueno, la pregunta está relacionada con eso. Sí, la dificultad. Yo creo que se ha facilitado mucho la posibilidad de ingresos de policía. Cuando estábamos en el gobierno anterior, en un momento, la de Isi Tourné, la ministra de Interior, se crearon unas vacantes. Y ya planteó en el Consejo de Ministros la posibilidad de elevar, digamos, las condiciones de ingreso para mejorar la policía. Y se pidió tercer año de liceo. No se llenó ninguna vacante. Porque el sueldo que se pagaba en ese momento y tener tercer año de liceo se iba a otro lado. Hoy, un policía de ingreso cobra 26.000 pesos. Entonces, evidentemente... ¿Pero se flexibilizó el ingreso, entonces? No, no, no se flexibilizó. Lo que se mejoró es el salario. Se hizo más atractivo. Entonces, se hizo atractivo el ingreso. Sí. Cuando nosotros, el criterio que manejamos, seguimos manejando tercer año de liceo. Si se presenta a alguien que no cumplió tercer año, no hizo tercer año de liceo, se le permite presentarse. Y luego, si se cubren todas las vacantes con los que tienen tercero, bien. Si no se cubren, porque se permite el ingreso de los que tienen primero liceo o primaria terminado. Pero no pueden ascender hasta que no terminan tercero liceo. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Un aspirante a policía que sepa las tablas o que sepa tirar? No, usted lo plantea como una contradicción. No, ¿sabe por qué le digo, Ministro? Por el hecho del entrenamiento. Muchas veces hay que apurar... De hecho, creo que lo conversaba con Julio Guartecha hace un tiempo. Hay que apurar la formación del policía que termina disparando algunos tiros y no todos aquellos necesarios para un entrenamiento eficaz. Claro, cuando nosotros entramos, a veces se podría llegar a ser policía con dos tiros tirados. Hoy eso no sucede ni por casualidad. ¿Cuántos tiene que disparar? Tira muchos y además tiene polígonos virtuales donde simulan situaciones y tiran ese polígono virtual con su arma de reglamento con un dispositivo que cambia la bala por un disparo electrónico que marca la pantalla. Pero se le cambia la situación y tiene retroceso como tiene el arma del policía. Entonces, tira tiros reales en una cantidad muy importante y tiene la posibilidad de disparos en situaciones... ¿Y la contención emocional también está cubierta en esa formación? La contención emocional, más que en la formación, se trata de dar en la práctica y sobre todo cuando el policía la necesita. Pero se va fogeando en la acción, digamos. No, pero una cosa se fogeó, otra es la contención emocional. ¿Cómo se lo prepara para afrontar una circunstancia tan complicada, más con una delincuencia que ha crecido en agresividad y en armamento? Bueno, es evidente que quien se enfrenta, tiene un enfrentamiento, tiene un impacto. Existe un servicio de contención psicológica en el hospital policial para esos policías o que han pasado otras situaciones o quien ha herido a alguien en un enfrentamiento. También tiene un impacto psicológico. Yo creo que el inspector le puede... No, hay una cosa que quería decir antes, que cuando se producen las condiciones para el examen de ingreso, muchas de las personas que quedan fuera de la posibilidad de ingresar son eliminadas por los exámenes psicológicos. Muchos. Eso es una de las... ¿En términos porcentuales cuánto? No, no lo tengo ahora, pero muchos. ¿Y psicotécnico? ¿Y hay un control psicológico a medida que el policía va avanzando en su función? Digo, ¿por qué? ¿Puede estar muy cuerdo hoy y en dos años? Bueno, lo que hay es una vigilancia y una supervisión por parte de los superiores para aquellos policías que pasan... Pero si se detecta algo, si no... Si se detecta alguna circunstancia. No es sistemático. Recién decía Leo Pedrosa, que es uno de nuestros periodistas, que en la calle escucha el clamor de algunos policías, los planteos hacia el Ministerio del Interior. ¿Les llegan a usted? ¿Van directo al Ministro? ¿No les llegan a ninguno de los dos? No, llegan especialmente a los jefes. Los distintos jefes los transmiten al jefe de policía y nos llegan muchos clamores. Muchas de eso, yo creo que nos tenemos que hacer cargo nosotros de muchas de las dificultades porque es desinformación. Creo que los rumores y los rumores malintencionados especialmente tienen la velocidad de la luz. Y cuando nosotros bajamos determinadas directivas o explicamos cosas no tienen la misma velocidad. Ni tampoco tenemos a veces el tiempo para poder tener reuniones. Si usted me dijera qué es lo que quiere hacer realmente, yo lo que quisiera tener todos los días reuniones con 10 o 15 policías para poder explicarles tranquilos las cosas, pero la realidad que me resulta imposible. Ahora, director, cuando usted habla de rumores malintencionados, ¿van al origen, investigan, advierten, por ejemplo, grados de insubordinación que merecen sanciones? No. ¿Van al fondo, digamos, de eso? Sí, por supuesto. Cuando se contactan determinadas faltas, se saben las determinadas cosas, se sanciona. Porque estamos en un régimen disciplinario fuerte, nosotros tenemos que sancionar ese tipo de cosas. Pero no es por la sanción que realmente podemos cambiar las cosas, sino por la convicción. Es decir, hay que convencer a los individuos porque lo que nosotros notamos es que hay mala información. Y también notamos que hay a veces algunos individuos, especialmente de afuera de la institución, que están constantemente picaneando y poniendo el acento sobre aquellas cosas que consideran que son negativas. Sí, claro. Adelante. Yo creo que hay que ver cuál es la queja. Si un policía que manejaba un patrullero en determinado momento podía tener una ruta fijada, pero se desviaba de la ruta, iba para donde quería y después no se lo controlaba, era una cosa. Si hoy tiene una georreferenciación doble por el SISCOMBE o por el sistema Tetra de Comunicaciones y quien está controlando sabe si se desvió y sabe a dónde fue y que no tenía que haber ido, se molesta. Si uno salía de una comisaría a las 2 de la tarde en Carrasco y llegaba a las 2 de la tarde a Santiago Vázquez y se le pone un reloj biométrico, se molesta. Y si a alguien se le pone determinado tipo de control o se le cambia la forma de trabajo, y ya no voy a la mala intención, yo voy a una cosa que es muy común en cualquier actividad humana, que se hizo durante años de determinada manera, y cuando se cambia siempre se dice, pero, siempre lo hicimos igual, ¿para qué lo vamos a cambiar? Bueno, una cosa es ser reactivo al cambio, otra cosa es la insubordinación. No, no solo la insubordinación, sino el ser reactivo por conveniencia personal. Por eso usted advierte bolsonas de insubordinación. El presidente Mujica dijo en algún momento que había como rasgos de insubordinación en la policía. Y yo creo que sí, el problema es la magnitud. Si se pone un reloj biométrico y en una comisaría lo agarran a balazos, ¿cómo quiere que lo califique? ¿Como molestia o como insubordinación? Lo que importa es el grado, si esto es una cosa... ¿Han agarrado a balazos, relojes biométricos? Sí, han agarrado a balazos, relojes biométricos, y en la imposibilidad de sancionar a quién lo hizo, porque no se sancionó al comisario. Y después empezó a... Ministro, ¿qué ha logrado el ministerio o la policía con la colocación de esas herramientas? Cumplir con los horarios. Digo, ¿pero hay una notoria diferencia? Y yo creo que sí. Sí, hay mucha certeza, especialmente en... Tenemos... Podemos saber dónde está cada patrullero, dónde está cada policía que está portando una radio. Es decir, podemos reconstruir después determinados hechos cuando hay situaciones donde a veces hay quejas. Tenemos que hacer la pausa. ¿Qué sanción se le aplica a ese comisario, por ejemplo? Ah, se le puso unos días porque él no fue el... Claro, pero es el responsable de la unidad. Es el que tenía que controlar y fue como un llamado a atención. Y que además, en adelante, que le harán mejor todos los comisarios. ¿Se terminó aquí el problema de los patrulleros que los mandaban a arreglar? ¿Y se pagaba mucho más por los arreglos que lo que se debía? Eso estaba unido al funcionamiento del CAIMA. El CAIMA se disolvió eso, ¿no? Y eso se terminó. Tenemos que hacer una pausa. Se redujo, le voy a decir, para tener más auto. ¿Se redujo? Mucho. Bien. ¿Leyó, hizo alguna lectura especial junto a los asesores suyos en el Ministerio del Interior de la votación que obtuvo el sí en el plebiscito? ¿Me contesta después de la pausa? Sí. Señores, una pausa y esto es Uruguay de SID. Seguimos en instantes con Daniel, con el Ministro, con el Director de Policía, con el colega invitado, con Leo, con los muchachos de las facultades. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!